No va a funcionar, todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos, todo se habrá derretido. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, estaremos bien. Oye. Recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho, creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? Bien. Eli. Bien. Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien. ¿Qué tal... Mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. Mierda. ¡Jessie! ¡Arriba! ¡Mamas arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es culpa mía que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Los perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video!